Si es en la cueva bro ¿Se ha bajado? He dentro de la cueva 100% ¿no? Si, si, si Te pucheo eh Derecha, derecha bro ¿Muertos los dos? ¡Fulip! ¡Fulip! ¡Calla! ¿De verdad? ¡Te lo juro! Zona verde ¿no? Ehhh, si Pero ahí no es donde quiero vivir eh Más pa'lante Si, pero más pa'allá Si llegando a ti, si me espera Voy pa' ti A ver si por ahí hay un buen spoin Hacemos la casa, que está el túnel militar y todo ¿Sabes? Tengo los pepos De alta y todo eh ¿Cómo tiras tanques? Bro, me gusta esta esplanada en verdad eh ¿Dónde has pasado? Gracias a Houl.gg por patrocinar este vídeo Houl organizará un evento de Halloween En el que podrás abrir una caja diaria Todos los días de octubre Ganas miles de dólares en skin de Rush Y criptomonedas Simplemente entrando a diario en la web Y reclamando tu recompensa Cada dólar que apuestes en Houl durante el próximo mes Te otorgará un boleto del sorteo De los 25.000 dólares que se realizará En directo en el día de Halloween Cuantos más billetes consiga Mayores serán tus posibilidades De ganar uno de los 50 premios Puedes depositar en skin de Rush Criptomonedas PayPal Y más Tenéis para jugar Coin flip Jackpot Slots Juegos en directo Ruleta Y Blackjack Usa mi código TORE Para ganar un dólar gratis en skin de Rush Mucha suerte en cazar Uno de los premios de esos 25.000 dólares del sorteo Tenéis el link en la descripción Nos quedamos aquí por ahora Y ya vamos viendo ¿no? ¿Estás tú fuera? No Como nada más que me he chapao Hostia tío Eh... Hay que hacerse la casa aquí Garrido Scrapi Mira Falta que se caigan Los cimientos centrales Que están a 80 de vida Eso lo podemos tirar nosotros ¿no? Sí 80 de vida está esto Pero Esta entrada Vale, vale, vale Se está cayendo el último armario A 100 de vida Pues... Nos vamos a hacer la casa aquí ¿eh? Quizás Quizás Solo tenemos que tirar dos muros Los petamos No No, no En verdad no Aquí Hago la casa aquí Me da perfectamente ¿eh? ¿Nos mudamos ya? Lo que quieras Me da por culo bro Me voy a construir a la otra del tirón La otra no puede Que espera que se caigan los cimientos Garrido ¿No lo podemos picar? No Sí, a ver, se puede Pero son cimientos de metal bro Estoy subiendo bro ¿Eh? Es un bot bro What the fuck ¿Quién he visto yo? Yo he visto un hack ¿Quién he visto yo? Yo he visto un hack ¿Quién he visto yo? ¡Masterita! Perdón Lo veo, lo veo, bro Estar aquí al lado Aquí Al lado mía Vale, me escondo Lo veo Le he dado mochi hit Me ha matado Mochi hit al revolver Para llegar a lutearme, bro No, no, no Le he dado tres nada más Para darle el semi Me ha matado Un poquito de piedra Un poquito de mena Y a funcionar Y ahora vamos a hacer unos pepitos Y... Tiramos el tanque ¿Eh? Otra vez, tío Allá voy Ya ves que sí voy Es la que habíamos visto tú y yo pequeña, bro Vamos ¿Sabes? Cien por cien es esa Vaya, vaya, si lo tengo aquí al lado ya O no sé Esa es la cueva, creo, bro Pues tiene pinta, ¿eh? Sí, esa es la cueva, bro ¿Sabes bajar? No hay alguien picando en la cueva también Es dentro de la cueva cien por cien, ¿no? Sí, sí, sí Igual, bro De una Muerto ¿Qué lleva? Una MP5, bro Bro Con diez balas Pasa agachado Pasa agachado, no hace falta que... Sin miedo, bro Sin miedo Es la cueva... Es la cueva buena Muerto Creo que asoma otro, ¿eh? Te pucheo, ¿eh? Derecha ha pasado Derecha, derecha Derecha, derecha Derecha, derecha, bro Muertos los dos Son los dueños Tres Hs, tres Hs Tres Hs Estaban reinando por aquí Esto Aquí, aquí, aquí Espérate Cargo, ¿eh? Aquí esta puerta La tiro, ¿eh? ¿Cómo está? Sí, tírale ¡Lul! ¡Lul! Estuvo abierto ¡Armario! ¡Lul! ¡El armario, pétalo! ¡Pétalo el armario! ¡Pétalo el armario, bro! ¿Y cómo lo meto? ¡Sache! ¡Aaah! ¡Qué mal lo has tirado! ¡Cubre, bro! ¡Cubre, cubre! ¡Yo rompo! ¡Cubre, anda, desgraciado! Toma, toma, toma ¡Sache! ¡Cubre! ¡Se ha roto, se ha roto! ¿Se ha roto? ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! ¡Vale! ¡Vale, vale! Espérate ¡Cubre, cubre! ¡Cubre, cubre! ¡No me mira a mí! ¡Mira para allá! ¡Cubre, cubre con el martillo! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Pongo puerta! ¡Pongo puerta! ¿Single o baile? ¡Single! ¡Vale, vale! ¡Con puerta abierta! ¡Vale! ¡Dip, dip, dip! ¡Vale, dip! ¡Pongo armario, vale! ¡Pongo armario, vale! ¡Oh, Dios mío, garrino! ¡Tiene mucho! ¡Mira, mira armario, bro! ¡Armario, bro! ¡Lo meto ahí! ¡¿Qué?! ¡Pero el luz lo movemos después, bro! ¡Sí, sí! ¡Porque tú te pones más puertas, ¿no? ¡Voy a poner más puertas, sí! ¡Ahora mismo nos pone a estar campeando acá arriba y de todo, ¿sabes? ¡Voy a poner dos garajes! ¡Tenemos mucho, bro! ¡Vamos a picar los sacos, picha! ¡Bro! ¡Que me quedo a vivir aquí, eh, garrino! ¡Jajaja! 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 No, en verdad no me gusta. Aquí no te reidean, tío. ¡Lluo! 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 ¡Felipas, eh! ¡En verdad te reidean! ¡Felipas, bro! ¡Le mete un pep! ¡Lluo! ¡Lluo! ¡Te quedas agachado! ¡Te quedas agachado! ¡Truuu! ¡Qué máquina, loco! ¡Ya le! ¡Muerto! ¡No, no! ¡O sea, no! ¡Dio, eh! ¡Está arriba, está arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero este está aquí asomando! ¡Muerto! ¡No se puede pasar, bro! ¡No, no, no, no! ¡Pues te miro y te pereteo! ¡Aaaah! ¡No tengo más cartuchos! ¡Te va a matar! ¡Vale, ya se queda sin semi! ¿Y eso se la...? ¿Le has pillado tú? ¡Claro, se la ha quitado! ¡Dale una colleja! ¡Empújame, empújame, bro! ¡Empújame! ¡No, no, que va! ¡Yo te veo dentro! ¡Estoy entre que entro! ¡Estoy entre que entro! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí está! ¡Bro, les voy a hacer deep, eh! ¡Que vienen, que vienen! ¡Que vienen, que vienen! ¡Que vienen! ¡Full deep! ¡Full deep! ¡Calla! ¿De verdad? ¡Te lo juro! ¡Dios! ¡Lo que tienen, bro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pull, full deep! ¡Me falta para el armario! ¡Pico, pico saco! ¡4 esashes para el armario! ¡Arrido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muerto! Aquí no hay sacos, ¿no? No Todo open, bro Puedo, puedo hacer pink and y sachel, bro No sé si tengo un tier, pero me crafteo uno Bueno, no puedo graciar... ¡Aca arriba hay más casa, bro! Espérate, espérate, Garrido, que pica lo saco Creo que este es el armario, 100%, pero voy a chequear ¡Tier 3, bro! ¡Tier 3! Hago explosiva y peto el armario ¡Dios mío! Tengo pólvora y de todo, ¿eh? Rápido, rápido, bro Estoy muy nervioso, no me pongas más nervioso Dios, vaya cueva, ¿eh? En el cuerpo te lo dejo Vale, se están haciendo la pólvora, bro Hago explosiva ¡Eh! ¡No! ¡Se han pinchado! ¡Se han pinchado, bro! ¡Se han pinchado, pero de lo lindo! Cubre ahora el pasillo, ¿eh? Tengo el armario Limpio lista La tier La mesa de mezcla ¿Te paso más cosas? Dale, dale, dale ¿Ya tienes un tío ahí? Sí, lo he escuchado cerca ya, ¿eh? Ten cuidado Pues me va a cerrar, lo tienes que matar No, no, pero escucha un hashi, bro Queda un viaje Bro, madre mía Le robamos el raideo Le hacemos dip No falta mirarle la boca, bro Que ya está agarrido aquí Ya está torpezca, vendido, bro Te paso lo último, ¿vale? Dale ¿Estás ya? Y lo tuyo también Y lo tuyo también te pegar Dale, ya está Eso es lo que hay, bro Ahora ya pueden recuperar su casa Ahora sí que desmírate a los cofres What the fuck Ahora sí que desmírate a los cofres, loco Madre mía, bro Garrido, sal Sal fuera Y chequea que esté todo limpio Voy a intentar llevarme lo que es todo el metal y todo eso A casa, ¿vale? Para buildear Dios, qué guapo, tío Me encantan los whip así, tío Voy petado, bro Yo es verdad Ni un motopico, tío Pero bueno Bastante, ¿sabes? Si tenemos ahora dos mil descrash ahí ¿Qué sabes lo que vamos a hacer? Nos vamos a comprar un mini Y todos los descrash que tenemos y demás Vamos a hacer fragmentos de metal Compramos Amigo mío, estoy fuera, ¿eh? Casi Ya estoy fuera A correr A correr para casa Cúreme con tu vida, ¿vale? Oh, oh Y están reideando todo lo que pilla ni más, ¿eh? Vaya dos AK Nos vamos a hacer ahora Dos full HQ, amigo mío Lo traigo a esta Porque se ha cancelado ¿Qué? ¿Soy quién es? ¿Has sido tú? No, 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 no Hay gente fuera ¿No tenemos techo? No Espérate, te pongo aquí un suelo Míralo Ah, que le estoy tirando con explosivos, bro Dale tú Lo van a recoger Están farmeados, bro Lo recogen Oh, se lo han recogido ya Qué pena Con el caravana farmeando, bro Ya me he dado cuenta Bueno, da igual Vale Pepitos haciendo Eh, titos aquí, ¿eh? No, no Ah, es que está la caja Está la caja Voy Hola Estoy loco Voy Voy yo Es que me lía, bro Un blanco veo en la torre de la izquierda Voy ¿Lo esperamos fuera o qué? Claro, vamos a esperarlo O nos intentamos por las dentro y lo esperamos dentro de la torre Voy pa' ti Uh, escopetazo Uy, escopetazo, ¿eh? A la M39 Yo ya estoy entrando, ¿eh? En cada torre tienes algo Veo uno en la torre A ver si puedo pushear aquí Estoy pusheando Yo ya estoy debajo de las torres, bro Vale, dos cruzando la pista ¿Uno muerto? Eh, what? Muy toca el otro Mira Estoy disparándome Muerto el otro, dos muertos What the fuck, al lomo No le dabas, tío ¿Eres tú? Al Estoy detrás tuya, Yoshi Vale Toma Tienes al full ahí arriba, ¿eh? Tienes dos en esa torre En esta torre primera, bro Vale Un full y un yuhashi Vale ¿Les puedes disparar? De bite, full bite, bro Full bite Estoy debajo de ellos ya Estoy debajo de ellos Y yo subiéndole, bro Full bite Qué rido No veo Se ve todo oscuro, bro ¿Te has matado? No ¿Lo te han visto ya? ¡Se ha abierto la caja! ¿Me intento lootear? Sí Uno muerto Aguanta ¿Muerto el otro? Muerto los dos Vale Oh, paca Buena Lootea Tengo acá pa' ti Full equip Voy a luchar a los dos que han matado aquí, bro Vale Cuidado ¿Es a ti? Sí, sí, sí Me matan Lo veo, lo veo, lo veo Aguanta un poco Creo que me sube alguien, eh ¿Cuál eres tú? No, no, no Yo no soy Hay uno en la torre, bro Arriba ¿Has podido lootear? Sí, pero voy a... Sí, las armas sí Vale, pues lootee Vámonos No puedo Me ha matado por detrás Alguien silenciado me ha matado, bro ¿Sí? ¿Y qué ha llevado así importante? El AK, ¿no? El AK, el AK, sí Vale, vuelve y lootate Si quieres Me han matado Me han matado, tío Una marshalis, tío Se ha quedado una bala Me ha matado Joder, tío Oh, está llegando El AK, el AK la ha dejado La ha dejado, bro Viven ahí, viven ahí ¿Viven ahí? Sí, pero ¿cuántos pepos son? Voy a mirarla No tienen puerta de garaje Son techapas, creo, eh Vale, voy a mirarla Nos equipamos bien y los petamos Sí, la casa es una mierda Tiene el horno grande al lado Creo, bro Que solo tenemos que petar un techo Con escalera de mano Subimos arriba ¿Quieres venir con escopeta, escalera Y cuando los tengamos encerrados Vengo con pepo? Si no, hago Vamos a venir Vamos a venir con armas, bro Si le puedo entrar por arriba A ver hasta donde llegamos Claro A lo mejor un guarda aquí de rapidez Pero viven allí Rápido, bro Pule la escalera A eso no llegamos, eh Qué tontos son No se puede bajar, bro Mira, los dos así azules con AK, bro Abren, eh Muerto Tanicha Es él Bro, piqué aquí conmigo Tú arriba y yo abajo Yo estoy debajo tuya De la bajada ¿Vienen, eh? Viene, viene, viene Ah Me ha salido un full loco Dos dentro Full loco me han salido, bro Los vamos raidea, bro Me vengo desde la cueva Me ha matado Qué joder Sí, me ha matado No son los de abajo a ellos, eh Voy a tres estela Nos ponemos sacos Y los vamos raidea, bro Man, why are you back, DB We have nothing, nothing, nothing Por, por, por No, no son me agarrido, eh Viene, eh Can talk with us Hello, hello Toma, gilipo Aca, eh Full loco Monte el full loco Cargo Pepo Va, Soma, eh Monte el full loco Eto Cuida aquí, cuida aquí Tengo que cubrir por fuera, bro Has chapado ¿Todo por fuera? Buena Doscientos de HQ, Garrido Y azufre Mucho azufre Trescientos de HQ, Garrido Vamos Cúreme Voy y entierro todo Entierro, eh Has matado con silenciado y los pepos, bro Cure mi cuerpo, bro Son más, son más de uno Sí, sí, me imagino ¿Has matado? Estoy guante, bro Sí, estoy guante Es la cerja, bro Son la cerja esa, tío Qué asco, tío Nada, ahí faltaban dos puertas de garaje, ¿sabes? Todavía No nos daba Hay un tío con DB aquí Un tío con DB Está aquí fuera ¿Has matado? Sí, sí, me ha matado Un tío con DB ahí fuera Yo me he metido dentro, eh, Tone Vale Me cago en la leche Estoy a 10 de vida, eh Va, y está por W Soy yo, soy yo Me he metido en un armario Y no me puede luchar Está aquí Cuidado, cuidado No, sí, yo no tengo pistola ni nada Te lo baiteo Tiene semi, creo, eh Ahí venía el otro muerto Está aquí subido, el cabrón Espérate Aquí, donde yo estoy, pero Ya no sé dónde está ¿Puedes ponerme un saco, Daddy? Ya está a los huevos Vale Yo solo pido En el siguiente raideo Una línea o dos de piedra No pido más, tío O sea, es que me da igual Una línea o dos de piedra Bueno, ya tengo 4K de piedra casi Una línea y media más Y me vale Y este mañana lo quiero reidear, tío No lo he visto hoy en todo el día Voy a meter a este No tengo mucha fe de que tenga mucho Pero bueno, a poco que tenga me vale Está muy cerca de esa casa y todo, ¿sabes? Vaya estela Le han metido los pepos, ¿eh? Espérate tú ¡Hostias! Espérate tú Bro, 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 bro Espérate tú Espera ahora, tío OMG, bro Y las puertas abiertas Uy, mejor, bro Hola, gilipollas Hola What? Lo sabía Lo sabía Es que lo vi esta tarde Y era muy malo Era muy malo En el inicio lo vi Era muy malo, bro Mira lo secco Me lo tiene puesto, bro Con esta montaña, hermano Bro, que tiene mucho Que me acaba de apañar el wipre, bro Y tiene dos level 2 Ah, no Una mía rota de antes, ¿verdad? Uy, uy Tiene dos level 2 Y todo carraideado Y todo, ¿sabes? Pero no, no, no Dos satchel Un máquina Madre mía Este pavo Es un Pato tesoro, tío O sea Ya le meto la casa Y bastante ahorita ¡Hala! ¡Uh! Bueno, 40 50 era mío, ¿no? Pero Una sí, ¿eh? Qué rico, tío Me falta El pavo Es un farmer, bro Si os dais cuenta Compos Tiene Tiene muchas cuerdas Y eso de los caminos No tiene Así Compos, tío Portátil y cámara Me fueran venido de lujo Necesito un coche, tío Para moverme yo O sea, mucho metal Tengo como dos líneas de metal Engranaje, ¿eh? Mira, más metal Engranaje No tenía el tío nada, ¿eh? Ah, sí Tengo 10 engranajes ¡Oh! Ahora haces puertas No sé cuántas tier 2 Tengo por ahí Esto lo vamos a poner ahora Esto lo tiro ¿Eh? Vamos a comprar un mini espectro Que he visto que acaba de respawnear Voy a ir a Como por atrás Para la H, ¿no? A Google no veo a nadie Pero claro Ve Ya Ya está lo desrenderizado No lo han puesto Al final, ¿no? Yo no veo a nadie, ¿eh? Hay bots, ¿eh? Hay bots, GG No hay nadie, no hay nadie GG Te cuida con la cúpula A ver si hay alguien arriba Dios Que vienen Portátil Portátil de cámaras Quiero para una boda Láser Quiero un láser, Garrido Tengo Que vienen Ahí quedando Matan Diez de vida Se matan ¿No están? Aquí, loco Arriba Baja Baja, baja Vea otro Dios, mi colega Ya está Vamos a chequear, bro Otra Otra Otro portátil Otro portátil, bro Eh Ah Que no había cargado Otra portátil Pachuro 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 Agua 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 Agua, Garrido Chequea, no puedo Cuidado con el del agua, bro Viene Pachuro Que viene Que viene Full de respet, bro Tengo un puerto de armadura Y todo, eh Míralo ahí Abre Son dos, ¿no? Otra le he dado Me vi full derecha, bro Que les voy a coser el culo Ala Subir no nos puede A dormir uno Doble mocha Tengo que dar el R Es el R Ja, ja, ja Cáez, casoma Muerto otra vez el otro Cáez, casoma Le pego una colleja Y eso Alguien que está nadando Uno detrás del barco, ¿vale? Y uno en el agua nadando A dormir Ja, 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 ja Coyejón Doble hit Muerto Muerto A ver Pero atento a la caja ya, eh AK 24 HQ Dos portátiles Horno eléctrico Joder, bro Cuatro portátiles Ni una cámara, tío Vámonos Hasta luego Dile adiós, Garrido Hasta luego Ahí está Uy, que se ha enfadado Garrido, se ha enfadado Ey, ey, ey Me doy la vuelta y te lo explico, eh Ahí, ahí Poniendo respeto Ahí, ahí Esto se lo des respawn Cuando empezamos el whip, eh Bro, si están las cajas de la cúpula Las vamos a pillar, eh Necesito portátiles, tío O sea, cámara No Yes, yes Están, están, están Yes, yes Y los barriles, píllalo Jumping No tengo No tengo hueco, loco Ah, bueno, realizo Ya, pincho Vámoslo top Vámonos Dios, nos reidean Nos reidean, gorrino ¿Te imaginas? Uh, pues de nuestra casa viene, eh Nah ¿Habrá alguien en el techo? Voy a hacer mini puerto, eh En el techo Como voy a hacer la casa diferente Pero de tirón Son manícos Vale Voy a craftear, amigo mío Vámonos 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 Gracias por ver el video.